Con la que yo estoy de acuerdo es con el régimen de excepción y que no lo quiten hasta que haya luz, hasta que se vayan todos. Lo de las pensiones, eso y lo de los veteranos. Bueno, el régimen de excepción por la seguridad para el pueblo salvadoreño. La ley de pensiones está muy buena.